Yo soy una buena ama de casa, lo anoto, y así como yo lo anoto, yo invito a que usted también lo anote, así de sencillo. ¿Qué necesitamos para este pastel delicioso? Bueno, simplemente 200 gramos, no, ya con esto, 200 gramos de almendras molidas, eso es la base de todo esto, 200 gramos de azúcar pulverizada, que es bien importante, 60 mililitros de miel o glucosa, que también es válida para esta receta, 30 mililitros de agua y, por supuesto, una cucharadita de extracto de almendra para intensificar ese sabor de esa almendra molidita que vamos a usar. Para esto, esto es como para el, ¿cómo se llama? Para hacer lo que envolverá nuestro bizcocho, la cubierta, para hacer la cubierta, una masa de mazapán. Ok, y para el pastel, ¿qué se necesita? La harinita de trigo. Ajá, para el pastel necesitamos la harina de trigo, azúcar, huevo, mantequilla y polvo de hornear. Ok, perfecto. Ahora, lo que sería el mazapán, les voy a explicar la parte teórica. No lo puedo hacer acá en el programa porque no es posible conseguir las almendras fileteadas entre ayer y hoy. Ah, ok, ok. Pero yo hice una parte con las que tenía en la casa y entonces aquí les voy a mostrar cómo queda. Ok, a ver. Nosotros agarramos las almendras fileteadas, las colocamos en un procesador y le vamos dando golpecito, golpecito, hasta que consigamos como una arenita, ok. Con esta arenita nosotros medimos nuestros 200 gramos de almendras, misma proporción de almendras, misma proporción de azúcar pulverizado. Entonces agarramos en nuestra procesadora, colocamos nuestras almendras y el azúcar pulverizado. En una ollita en la cocina colocamos lo que serían nuestros ingredientes líquidos, los 60 ml de glucosa o miel, puede ser cualquiera de las dos, 30 ml de agua y creo que eso es todo. El agua, la miel, ajá. Hacemos como un jarabe, que eso se vaya diluyendo en un fuego que nosotros podamos tocar la olla por el fondo, ok, que no sea muy muy caliente. Y le damos y le damos ahí a la glucosa y la miel y vamos agregando poco a poco la azúcar pulverizada. Vamos a hacer con esto un meladito. Con ese meladito, nosotros en la procesadora tenemos nuestra harina de almendras, vamos a ir colocando este sirope que hemos preparado. Y le vamos dando y dando y dando hasta obtener esto, ok. Ella va a quedar, si les va a quedar grumosita o no, va a depender de la calidad del molido de sus almendras, ok. Mientras más le muelan la almendrita, mucho mejor. Y entonces con esto hacemos lo que ya tenemos procesado, toda esta pasta es necesario un procesador, porque lo otro es que lo hagan con un rodillo, dándole y dándole y amasándole. La verdad es que cuesta para moler la almendra. Entonces por eso les recomiendo que tengan a la mano un procesador. Y en este momento, cuando ya tenemos todo el procesador. ¿Puedo tocar, repito? Sí, es que le vamos a agregar la esencia de almendra para intensificar el sabor de la misma. Ok, muy bien. Entonces esto lo envolvemos, lo reservamos, porque estas cubiertas es recomendable dejarlas reposar entre 4 a 6 horas antes de cubrir una torta, para que no tengamos problemas. Ok, muy bien. Entonces así es que vamos a hacer el mazapán. Perfecto. Ahora, una vez que ya hayan elaborado el mazapán, pueden proceder a hacer el bizcocho. El bizcocho. Que es el pastel, ¿no? Exacto, que es la torta en sí. ¿Eso es qué? Esto es mantequilla, ok, 225 gramos de mantequilla. Si ven, todas las cantidades, lo que es mantequilla, azúcar, harina, es la misma. 225 harina, 225 de azúcar, 225 de mantequilla. Entonces vamos cremando nuestra mantequilla. ¿Hay que cremarla? Bueno, ablandarla con el batidor. Ok. Vamos a pesar nuestros 225 de azúcar. Ahí estamos entonces los 225 gramos de margarina, ok. 225 gramos de azúcar, como lo comentaba Soraya, es la misma cantidad de margarina y azúcar para poder hacer esta receta. Cernimos la harinita. La harinita. Soraya, si no podemos pesarla porque no tenemos ese peso, ¿cómo lo hacemos a los ojos? Aproximadamente una taza, ok, aproximadamente una taza. Las tazas varían entre 225 y 300 gramos, dependiendo de la taza. Ahí estamos viendo, la vamos a cernir. Y le vamos dando nuestra mantequilla. Ok. La mantequilla le vamos dando, ¿verdad? Hasta conseguir que se aclare, que quede bien pomadita. Mientras más la batamos, mejor un bizcocho vamos a lograr. Vamos a recreando poco a poco el azúcar. ¿Dos huevos? Cuatro. Tres y cuatro. Completos. Muy bien. Uno a uno los huevos, como hacemos en todas nuestras mezclas de bizcochos. Ahí estamos viendo. Una vez que integramos bien los huevos, agregamos el siguiente. El paso a paso, para que usted pueda disfrutar, recordemos que son, para este bizcocho se necesitan 225 gramos de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, los cuatro huevos que estamos incorporando a la mezcla en este momento, 225 gramos de mantequilla, que fue lo primero que hicimos, justamente para blanquearla al principio, acompañado de 225 gramos de azúcar. Eso se mezcla y automáticamente se va dando el resultado que tanto se quiere. Sí, obviamente está al gusto, el extracto de vainilla. Y por supuesto, hay que tener a la mano mermelada y colorante rosado y amarillo. Bueno, ahí estamos, incluimos toda la harina, 225 gramos de harina. Es prácticamente entonces igual, harina, mantequilla y azúcar en la misma cantidad. Sí, lo único que no lleva leche. Leche. Sí, fíjate que no lleva leche, no lleva jugo. ¿Verdad, no lleva nada líquido? No, el líquido. Sí, correcto. Qué interesante. Luego de cernir lo último que nos queda, harina, ¿cuál será el próximo paso? Ok, aquí lo volcaríamos en el molde, en un molde rectangular. Ok. Ok. Si no tienen dos para hornear el amarillo y el rosado por aparte, no hay problema. Ustedes hornean un color primero, que eso en media hora en lo que esté listo, hornean su otro color y ya está. Chévere. Ya tenemos la mezcla de nuestro bizcocho, ¿verdad? Entonces la seccionamos en dos. Dejamos la mitad para colorearla de amarillo y la otra mitad de rosado. Perfecto. Si quieren la mezcla, un amarillito más fuerte, la colocan colorantes. Ya ellas de por sí al hornearla va a dar un torno amarillito ahí. Y la otra mitad la coloreamos con unas gotitas de rosado. ¿Cuántas gotas más o menos para que no quede muy oscuro? Sí, dependiendo del tono que le queramos dar. Si es suavecito, si lo queremos más intenso. Y por lo general este postre es rosado, ¿no? Es rosadito, sí. Bien, perfecto. Lo vamos a colocar a horno. Lo llevamos a un horno de 200 grados por aproximadamente media hora, 45 minutos cuando mucho. Suficiente, perfecto. Esto es más que suficiente. Ellos nos van a quedar así. Vamos a tener un bizcochito rosado y un bizcochito amarillo. El rosado por el colorante que le colocaste. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cortar todos sus laterales como para pulirlo. Ok, para que los cortes sean más rectos, ¿no? Sí, sí. La forma de la base, del postre. Correcto. Estás retirando el papel. El papel, ajá. Que lleva por la parte de abajo. Y lo mismo vamos a hacer por todos los costados. Y quede totalmente rectangular. Entonces, cada bizcochito lo cortamos en dos. Listo. Y empiezas a cortar por el medio para que lo puedan aparecer un poco más en casa. Ahí tenemos. Esos cortes es para que te queden los cuadros, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos nuestras tiritas, ¿verdad? Tenemos dos blancas y tenemos dos rosadas. Para el armado, nos ayudamos con una mermelada. En este caso, bueno. ¿Esa es para qué la mermelada? La mermelada es para unir los bizcochos. ¿Una mermelada de qué sabor? La receta original es con albaricoque. Ok. Aquí lo estamos haciendo con naranja, que fue lo que conseguimos. Y lo que hacemos es que superponemos, ¿verdad? Le damos la vueltica. Que nos quede esto para abajo. De manera que queden los dos colores uno al lado del otro. Exacto. Entonces, también le colocamos acá. Para que se unan estas dos. Lo llevamos y lo refrigeramos un poco. Para que peguen mejor. Entonces, después de que está refrigerado, lo embadurnamos de mermelada a sus cuatro costados. Y los enrollamos en el mazapán. Que sería la presentación final. Colocamos por una cara la mermelada y le vamos dando vuelta. Le vamos dando vuelta, la vamos presionando. Ok. Qué interesante. Ok. Y le vamos ejerciendo presión para que quede apretadito. Apretadito. Le colocamos mermeladita y cerramos. Claro. La mermelada hace que se adhiera, obviamente, a esa mazapán. Sí. Una pregunta, ¿pero ese mazapán es blanca? La, la, no. Este es el mazapán. Este es el color natural del mazapán, de las almendras y el azúcar. Ok. ¿Y este? Y esto es azúcar, glucosa. Ok. Recordemos que también Soraya recomienda hacerlo en mini pasteles. En bocaditos. 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 Ajá. Para decorar sus mesas. Quedan súper chéveres. Aparte que les garantizo que van a ser todo un éxito. Súper. Una propuesta diferente, ahí estamos viendo. Exacto. Y que obviamente con la mermelada que se le untó es para adherir, obviamente, todas las... Le damos... Ajá, todas las piecitas. La tormita aquí. Que lo arman. La idea es que se vea el marco de lo que estamos forrando. Que se vean los cuatro cuadritos y el marco que los recubre, que los usa. ¿Qué hacemos con el excedente? ¿Lo cortamos? Sí, el excedente lo cortamos. Y lo podemos volver a amasar y reservar para otra preparación. Próxima, perfecto. Ok, muy bien. Con el reverso de un cuchillo le hacen unas cuadrículas. Vamos a ver, así. Ok, el reverso del cuchillo, afincan un poquito. Y ya tenemos nuestras cuadrículas. Le pueden colocar florecitas. Que da gusto todo. Súper bien. Soraya, ¿cómo? Y obviamente a la hora de presentarlo en el plato, ¿normal? Ajá, en entero, ¿verdad? Sí, es un pastel. Es el pastel entero. Que si van a cantar cumpleaños, con su vela, su cuestión. Y si lo van a servir como petit four, es recomendable que lo seccionen, lo corten de una vez y se lo colocan alrededor. Muy bien, perfecto. Ahí estamos viendo. Entonces, ambas formas son permitidas. Sí. Y lo bonito que queda, obviamente, en el plato. Se ve súper elitesco, ¿no? Este pastel. Sí, sí, es muy lindo. Y muy clásico. Ah, mira, ahí está. Ya lo tenemos cortadito. Ay, no, queda demasiado lindo. Lo colocamos. Súper lindo. Lo que tú hablabas de la decoración es perfecto, porque perfectamente podemos decorar nuestra mesa de dulce. Se le saca color a una mesa, es algo diferente. Así es. Varias un poquito. Ahí estamos viendo en pantalla. Lo que tienes acostumbrado a las clientes. Cómo queda. Gracias, Soraya. Mañana, programa especial. Gracias, Soraya. Adiós. 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 Adiós.